Entonces me regreso para acá. ¿Regresas y ahora sí? ¿Viva Dance con todo? Sí. Ya regreso, me caso. Me caso y luego, después de que me caso, sigue Viva Dance. Y después de Viva Dance, viene mi primer parás. ¿Sigues donde mismo en...? En Senderos. En Senderos. Ahí estamos. Y ahí acabamos de cumplir 10 años. Sí, sí. 10 años. Qué padre. Sí, bien rápido. Este... Este, se cuelgan del techo y andan ahí bailando zumba y para las mamadas o qué. Empezamos con cuatro disciplinas. ¿Te das cuenta que teníamos nada más jazz, ballet, tap, hip hop y danza aérea? Teníamos cinco. Ahorita ya tenemos también Break Dance para niños. Tenemos este teatro musical, Viva Stage. Abrimos un nuevo rubro. Este, entonces le metimos a teatro musical que es actuación y canto. Y luego este tenemos Viva Fit que metimos la parte de fitness en la mañana. Doy clases de strong que es un ejercicio funcional y de zumba para las mamás. O sea, ahí bailan todos. Nomás no han ido a bailar los papás porque no hemos abierto un grupo de papás. Lo pones en Instagram y todo, todos los días. Ahí los pongo. Sí, sí me ha tocado ver de repente. Sí, pues es que hay que subir los videítos porque esos son los que vengan. Te lo juro. Los que invitan a la gente a que vayan, ¿no? Ay, oye, me gusta. Oye, ¿puedo ir a una clase de prueba? Entonces, siempre el estar subiendo los videítos es bueno para la clientela. Bueno, ya Viva Dance, te acomodas y todo. ¿Cuándo regresas a la televisión? A la tele. Me salí cuando estaba embarazada del primero. Ajá. Y ya, haz cuenta que ya no regresé hasta que tú, el primero es Valentino. Ajá. Después de Valentino viene Maximiliano. Y ya, ya cuando, cuando los dos ya estaban en el colegio, que eran más independientes, que ya no eran bebés, que ya eran niños más, más grandecillos. Ajá. Ya regreso, pero ya estuvo bien difícil. Este, digo, yo le agradezco un chorro al licenciado Aventura y a, y a Televisa Laguna porque la verdad es que siempre con las puertas súper abiertas para mí y siempre me invitaban y así, y la verdad es que no podía por tanta cosa. Pero cuando regreso, pues ya regresé siendo mamá de dos. Y luego regresé ya con el negocio puesto y aparte divorciada. Entonces, regreso como en esta faceta de mamá luchona. Ajá. Que la hacía de todo. Este, entonces, estar ya arreglada a las ocho de la mañana con hijos mandados al colegio, desayunados, y yo, imagínate los pelos peinados, maquillados, o sea. O sea, te levantabas súper. Sí. Digo, independientemente de tus hijos, aparte para arreglarte o maquillarte. Sí, aparte producente y todo, ¿verdad? Porque no es como llegas al radio en pijama y no pasa nada, ¿no? Acá es, llega y bien producida porque, pues, estás en la tele. Ajá. Y tampoco es como en Ciudad de México que llegas y hay las mil maquillistas, te arreglan, te sientas, masajes. Sí, no, no. Catering. Y ahí, este, y hasta el vestuario te da, ¿no? Acá es tu ropa y todo. Entonces, la verdad es que ya nada más duré un año porque no aguanté ni cosa. O sea, sí estaba bien cansada ya. O sea, el ritmo de vida sí me empezó a, o sea, estar estresada todo el día porque en la mañana, este, yo traía la secadora en una mano con un pie, casi creo que le iba a desayunar al otro hijo y con el otra, con la otra mano vestía al otro. Entonces, no, la verdad es que ya no, ya no se me acomodó la, la onda. Pero sigue siendo Hoy Laguna, ¿va? Hoy Laguna ya, ahora se llama Nuestra Casa. Nuestra Casa, Nuestra Casa, sí. Y ya no pude colaborar con ellos, desgraciadamente sí tuve que tomar la decisión de salirme porque ya no me daba la vida. O sea, le faltaban horas a mi día. Ajá. Y la academia no la iba a dejar. Y aparte, te digo que fue cuando me robaron, entonces pues tenía descuidada la academia, este, mis hijos pues todavía en etapas muy chiquitos, tú sabes que los niños también son bien demandantes, entonces pues tenía, este, entre mis hijos y la academia, ya no ya no me daba tanto como para seguir en la conducción como, como me lo, como me lo exigía Televisa Laguna, o sea, porque era un programa diario. Entonces después, cuando se me da la oportunidad de, de entrar al siglo y al municipio, estuvo bien padre porque grabo un día a la semana. Entonces, yo me das cuenta que los miércoles me aviento cuatro programas y ya. Ok, es un formato de. Sí, son días, son programas grabados. En tacones. Sin tacones. Sin tacones. Sin tacones. Es el del siglo y el del municipio se llama Todos en Equipo. Son facetas súper diferentes, en sin tacones es de revista y en, y el del municipio es más. O sea, te dedicas a hacer contenido que sale esporádicamente. Sí, en tacones entrevisto gente, hace cuenta así como tú y platico con un doctor y platicamos con, o sea, temas de. Más abocado también a la. Es un programa para mujeres. Fíjate que es un programa diseñado para las mujeres, pero en las estadísticas nos ve 40 por ciento de hombres. Sí, nos ven muchos hombres. Sí, nos encanta. Les encanta el chisme. Claro. Sí, les encanta. Les sabemos más. Sí, claro. Y aparte hay programas que, porque ya ves que las, las redes te, te marcan las estadísticas de, de, el género que te ve y todo. O sea, hay programas que ni siquiera, que dices, este no lo va a ver ningún hombre, porque estamos hablando a lo mejor de, no sé, de, qué te diré, este, no sé, ay, la matriz en la mujer, por decir. Sí, sí, sí. Y nos ven un chorro de hombres. Y luego como tocamos también temas sexuales de la pareja y así, pues, también ahí están los hombres, este, quieren saber, ¿no? O sea, lo, toda la onda de la mentalidad de la mujer. Y a veces hablamos con, no sé, si vino, por ejemplo, Marquín López, este actor, este, de Torreón que anda en películas y todo, pues, también viene y lo entrevistó. Ajá. O, este, algo padre. Pero, pero ahí mismo tienes ahí el siglo, si tiene tu equipo que te va diciendo a quién entrevistar o tú eliges a quién entrevistar. No, este es un equipo que la verdad es una liviane para mí porque estoy saturada y, y la verdad es que no, no tendría chance de yo estar, este, reclutando toda la, todos los invitados. Entonces, sí, hay un equipo, hay un equipo de, de, atrás, de backstage que hacen el de, o sea, producción, toda la producción, invitados y todo. Y yo propongo, sí propongo y demás, pero al final de cuentas ya nada más casi creo que llego a conducir. Y eso. Y en, y en esta faceta de hablar, de entrevistar, porque es muy diferente llevar un programa de revista como lo es hoy o, 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 de, de, mañana. Sí, hoy Laguna o Cintacones. No, hoy Laguna, no, el, el Cintacones son las entrevistas, ¿no? Este, no es lo mismo llevar el, un formato como el de hoy al de una entrevista personal, ¿no? Sí, sí, no, no es lo mismo y menos porque son programas de 15 minutos los de Cintacones. Ah, son 15 minutos, es una entrevista rapidita. Es rápida, se cuenta jueves, viernes y sábado, sale, sale cada programa. Entonces, sí me aviento este 15 minutos, entonces en 15 minutos tenemos que tocar tema de. No hacen más material y recortan, o sea, son los 15 minutos. No, es 15 minutos como si fueran vivo, se cuenta. Ah, ok, ok. Tal cual, entonces, si vamos a hablar de tema, no sé, de cáncer de próstata con el doctor, pues a ver, y no, vamos, pum, 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 los puntos importantes y dale, y a veces, bueno, no podemos, este, interiorizar mucho, profundizar mucho por, por lo mismo del tiempo, pero bueno, pues fue decisión ahí de, también de producción del siglo porque, pues porque vieron que eso era lo que, lo que la gente quería ver, ¿no? Este, al final de cuentas, es un streaming. No, pues realmente lo que te conecta, ¿no? Sí. Los 15, yo lo veo en las estadísticas, realmente son pocos los que se quieren escuchar toda la hora de podcast. Que mi podcast es corto, comparado con otros que duran dos horas, tres horas, este, pero por lo general la gente ve 15 minutos. Sí, 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 yo creo que, sí, pues la verdad, fueron muchos estudios los que hicieron y así lo decidieron y bueno, pues a mí también se me acomodó padre porque te digo, los miércoles los miércoles son la muerte para mí porque grabo toda la mañana y doy clases toda la tarde, entonces, este, pero prefiero un día súper saturado a estar todos los días así de como la loca estresada y así, entonces, bueno, se me ha acomodado, se me ha acomodado.